Fuck to kill, película de terror, 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 terror El mismo débil en combinación con el assassino Motherfucker, chino, brada Ahí, anoche casi matan a ese guay Los conectearon desde el banco hacia el west Ahí, te voy a consultar y al pueblo quiero preguntar Cachazo, 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 cachazo Que el enemigo entonces cargue con su meta Donde me vea que cargue con su meta Y que la cesta cargue con su meta Que la macona cargue con su meta Que el enemigo entonces cargue con su meta Donde me vea que cargue con su meta Y que la cesta cargue con su meta Que la macona cargue con su meta Cachazo, 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 cachazo Cachazo, 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 cachazo La guerra empezó Ahí, anoche casi matan a ese guay Los conectearon desde el banco hacia el west Saiy facilities, chazo, si ya seita Tú no eres un guay O sea que tú eres un patricuay Madona tú En tu banda no existe ni un soldado Lo que hay es puro hueco y agua Nueva, me voy a conductar y al pueblo quiero preguntar, cachazo, cachazo.